Entonces, ya empezamos más. Con el patrocinio de Gómez y con las modificaciones de un sólido de Gómez, que es este, vamos a resolver un ejercicio completo de vistas a sólidos, vistas a auxiliares primarias y vistas a auxiliares secundarias. Entonces, lo primero es hacer el sólido en perspectiva isométrica. Bueno, pues no es necesario hacer lo primero, pero el primer tema es ese. Entonces, lo primero es pasarnos al modo isométrico. Snapsteel 1. F8 debe estar prendido para trabajar en perspectiva isométrica. B. Listo. Entonces, lo mejor es empezar con la caja con este espacio o con este espacio. Como ustedes quieran, igual no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, voy a hacer la caja con el hueco de la vista superior. Este es F5 y empiezo. En el ancho. Ahora sí, en el ancho, 80. En la profundidad, 80. Aquí adelante, 80. 40. 40 a la izquierda. Entra 20, sale 20 y sale. Y sale la punta. Esa es la forma de la silueta de esto. Aquí, más el pedacito de este. Bueno, así, hasta acá. Y supuestamente de ahí para abajo el solillo es igual. Ah, bueno, listo. Entonces, hago una línea cambiándome del plano de 80. Y lo mejor es que la copie en cada uno de los puntos. Copio acá, acopio acá, acá, acá y acá. Y para terminar la base, pues copio estos tres. Listo. Hasta aquí. Verificamos. Está grabando. Sigo. Entonces, hasta aquí. Y esta línea viene hasta este punto. ¿Sí? Pero en la vista lateral también hay un espacio vacío. Entonces, hay que hacer este espacio vacío. De modo que es de la mitad de la altura. Hacia adentro 20. Y empata aquí arriba. Y de ahí para adentro todo es igual. Entonces, yo simplemente podría copiar estas dos líneas en la parte del fondo y completar las líneas que hagan falta. Sería esta una. Esta la otra. Y la tercera esta. Y borrar esta. Bueno, no hubiera podido moverla. Esta la puedo borrar. Y las demás se recortan. Entonces, en teoría, el sólido solamente con los espacios vacíos tiene esta forma. Hay que colocar los detalles internos, pero vamos por partes. Control F7, Control Alt E, listo. ¡Sigo! Entonces, hay que mirar la forma de los planos ortogonales. Los planos ortogonales son... Bueno, voy a explotar esta vaina. Voy a explotarlo todo. Bueno, no, casi todo. Voy a explotar esto, explotó esto, esto, y explotó esto. El plano ortogonal de la vista superior, uno de ellos es el que está delimitado por estas líneas. Aquí se ve, pero le sobra un cuadrado, entonces hay que hacérselo. F5, F5, línea desde este punto, de 20. O no, si te encuentran, no, de 20. Si no, 20. Listo. Pero hay un problema. No es posible que estos dos planos estén a la misma altura. Si están separados por una línea, alguno de estos dos es de alguna forma diferente, o está más abajo uno del otro. Una de dos. El otro plano superior es este. plano ortogonal en la vista superior este grandote que está aquí vamos a ver este que está aquí delimitado aquí adentro bueno, parece que estas líneas son más largas pero no importa, entonces quiere decir que este espacio no es así y tengo estas cuatro líneas que me representan un plano y estas cuatro de acá que me representan el mismo plano en la vista frontal por la posición tanto a la izquierda en esta posición hacia atrás o hacia adelante como lo quiera ver a la izquierda y a esta misma altura, yo sé que este es el plano inclinado que está acá entonces si solamente llega hasta aquí toda esta parte debe irse entonces desde este punto, 20 hacia la derecha entra 20, sube hasta este punto y esta línea se va esta línea se va esta línea se va y esta también tenemos más o menos la forma hay que hacerle este pero esto es muy fácil parte de la mitad hasta una esquina entonces línea desde este punto hasta aquí ese es el plano que me hacía falta entonces vengo y completo las líneas que me harían falta mientras tanto no las tengo que hacer pero más fácil si lo hago y voy a alargar este hasta aquí puede ser y recorto recorto y recorto entonces el sólido se debería ver así aunque sigue habiendo problemas con los planos entonces voy a seguir a ver en la vista lateral en el espacio del hueco que es este espacio que está acá o sea si esta profundidad corresponde a este de la parte derecha en la vista lateral que es la profundidad en el intermedio tiene que ser este espacio y está partido en dos o sea está partido de aquí hacia adentro 20 entonces tiene esta altura entonces tiene que ser con algo que está a esta altura en la vista frontal y está en esta profundidad desde la punta de adelante hasta aquí atrás o sea aquí entonces los detalles que estén en el cruce tienen que hacer referencia a esto entonces muy sencillo con razón se ve así porque este es un plano inclinado que sube aquí y baja acá es un milagro esto ya se ve de esta forma y esta línea se recorta ya cobra más sentido ¿qué sigue? sigue no ya hice los tres planos inclinados entonces voy a dejar ahí un momentico para ir a un corte comercial bueno ya terminó la pausa comercial entonces faltan tres líneas pero debo verificar esta línea está en el plano de la vista frontal entonces tengo que hacerlo aquí y ahí pues hay otra en la vista lateral chao pero obviamente estos tres planos no existen entonces esto se va y esto se recorta y ahí está el sólido ¿sí? entonces primer capítulo el sólido en perspectiva isométrica a partir de las vistas F7 control al E ya estuvo entonces el sólido está muy fácil voy a hacer algo y es que voy a copiar las vistas al otro lado siguen las vistas auxiliares primarias de los planos inclinados obviamente porque para eso son entonces lo primero es encontrar el plano que es inclinado por ejemplo en la lateral es este en la frontal es el que está al lado y en la superior es este que está aquí bueno ese me quedó larga la línea pero pues no importa ustedes saben que es este entonces debo identificarlos en cada uno debo hacer un par de capas nuevas la capa de los líneos de referencia o pliegue más rápido pliegues y la capa de las proyecciones es mejor para que esta la paso a verde que siempre ha sido verde 74 y no este no es es este me equivoqué no me equivoqué fue aquí gargar o la 09 ok la escojo ok cierro esta vaina listo ya estuvo entonces hago los pliegues pero aquí no van a caber todos entonces puedo separar las vistas o puedo hacerlas hacia afuera entonces yo creo que en este caso mejor los hago hacia afuera para no tener que separar las vistas correr esto un poco hacia arriba bueno entonces ¿cuál es el plano que se ve en filo a la vista superior? este entonces hago una línea paralela a ella fácil vengo aquí y busco la paralela ahí está la paralela ahí está la paralela y por aquí aparecerá no aparece o tenemos problemas ahí está paralela listo ya estuvo pero esta línea pertenece a la capa pliegues entonces váyase a la capa pliegues y las voy a proyectar mejor hacia atrás entonces la voy a colocar acá y las proyecciones son perpendiculares entonces una línea en la capa proyecciones que empiece en este punto sea sea perpendicular no creo que alcance no parece que alcanzara entonces voy a tocar correrlo un poco hacia la derecha arriba a ver perpendicular esa línea tiene que estar a 45 grados no 135 si si pero es extraño que no parezca ahí está la perpendicula oh listo entonces lejos lejos ahí está y la copio en el otro punto que se ve del plano corro la línea tenía que correrla un poco más bueno ahí está bien y necesito una línea de separación o una separación del pliegue o sea entre frontal y superior entonces línea vamos a hacerla yo la puedo hacer aquí en cualquier parte la voy a levantar primero la verdad es que estoy en snapsteel entonces tengo que pasarme al snapsteel normal cero línea acá f8 está bien de 100 listo ahí está muy pegada a la vista frontal y yo sé no importa entonces el espacio abajo es el espacio frontal el espacio arriba es el superior como estoy proyectando es de superior de esta línea hacia afuera mido las distancias de esta línea hacia afuera entonces ambas de la proyección hacia afuera la proyección es superior la vista de la cual estoy proyectando es superior entonces mido preferiblemente esta cama proyecciones círculo a ver ¿cuáles son los puntos del plano? pues son este es uno este de acá pues es este de la esquina entonces mido la distancia hasta el pliegue ahí está vean que no es una medida exacta simplemente yo tomé el círculo y lo llevo hasta el punto y la otra distancia es en el suelo porque es este punto que está acá entonces lo hago desde la punta o desde este no pasa nada hasta la perpendicular selecciono el círculo y lo muevo hasta el otro punto y lo sigo moviendo por la proyección hasta que mientras este compliegue como me quedo muy cortico extiendo esta línea podría extender esta también pero es bobada porque no llega hasta donde necesito entonces lo mejor es extenderla a mano pero que diga extension listo ahora si entonces los dos puntos son los siguientes este es uno la perpendicular es otro perpendicular la perpendicular y la perpendicular listo entonces este es un plano inclinado visto en su tamaño y forma verdaderos en una vista auxiliar primaria ahí está el primero estuvo fácil entonces me di de esta línea hacia afuera y coloqué de esta línea hacia afuera porque la proyección la saqué desde superior entonces la vista anterior a superior es la frontal bueno voy a hacer la vista auxiliar primaria del plano que se ve inclinado en la vista lateral entonces se ve como un fino en la vista lateral es este este que está aquí seleccionado y es esta línea por ende entonces pues tengo que hacer una línea paralela a esta pues muy fácil lo puedo copiar puede ser aquí la escalo y le cambio el tamaño unas tres veces más grande y la cambio a esta misma capa entonces selecciono este objeto que pertenece a la capa que yo quiero y con match la cambio de capo y le cambio todas las propiedades de una vez y las proyecciones son perpendiculares vuelve y juega desde este punto perpendicular y sigue y esta la copio al otro punto del plano que se ve es este donde mido en la vista anterior que también es frontal entonces voy a hacer una línea acá perpendicular y también la paso a la capa de los pliegues como este plano está representado por estas cuatro líneas bueno esta está un poquito larga pero no importa las distancias que se miden son desde este punto hasta el pliegue y desde el punto de atrás bueno de la izquierda hasta el pliegue la misma historia desde este punto hasta el pliegue así dio 70 exactos vengo hasta acá lo bajo hasta la intersección con pliegue y el más lejano puede ser el de arriba como es un plano rectangular solamente tengo que medir dos veces lo pongo acá y lo proyecto hasta el pliegue entonces cuando yo una en la capa cero cuando yo una este punto punto con la perpendicular con la intersección un momentito con la bueno si esa es la intersección la perpendicular y la intersección ahí me queda el tamaño y la forma verdadera del segundo plano rectangular yo podría incluso borrar esto es lo más sano borrar esto hasta acá tengo dos planos inclinados vistos en tamaño y forma verdadera falta el de la vista frontal que es este pues es el que está aquí metido dentro del sólido y esa representación es este filo entonces lo copio es más fácil a veces copiarlo que ponerme a hacer una línea paralela lo selecciono con escala lo puedo ampliar muy fácil tres veces más grande con esta línea la paso de capa con el comando match ya quedó el color que es y me paso la capa de proyecciones y hago la misma cosa las veces que sea necesario para aprender y ahora sí empiezo proyecto perpendicular ahí está la perpendicular alargo selecciono esta la copio en los otros dos puntos que se ven del plano como un punto y proyecto y mido ¿dónde puedo medir? ¿yo puedo medir desde esta línea hacia la vista lateral o puedo medir desde esta vista hacia la línea hacia la vista superior? no yo puedo medir las distancias de este plano de este plano hasta la vista hasta esta línea que es el la el pliegue hacia la vista de la cual estoy proyectando o puedo medir las distancias de estos detalles hasta la vista hasta el pliegue entre las dos vistas si estoy proyectando desde frontal puedo medir desde el pliegue del espacio frontal hacia afuera en cualquiera de las dos pero solamente puedo medir una de las dos o garantizar que estas dos distancias sean las mismas mucho cuidado entonces voy a hacerlo con la superior desde este punto hasta el pliegue debe ser este punto F8 a ver si es este perpendicular esa es la primera la más cercana entonces vengo y la coloco sobre cualquiera de las dos y la más lejana es esta ha habido acá este punto es el que está arriba lo coloco aquí listo entonces ya tengo las dos medidas me paso la capa 0 y hago una polilínea desde este punto que es la intersección hasta la perpendicular hasta la intersección hasta la perpendicular y hasta la intersección o perpendicular en este momento pues da lo mismo listo un momentito que apenas empieza entonces después de comerciales vamos a hacer el tamaño y forma verdadero del plano oblicuo ya quedó registrado como se hace esto ¿por qué no lo hago aquí? porque ya hay muchas líneas y pues como en Autocad debes hacer una copia de esto es muy fácil pues es mejor entonces tenemos que inventarnos un comercial ya suficiente entonces después de esta postura comercial podemos seguir aquí está estas tres líneas que están aquí son las que me delimitan el plano y que están en longitud verdadera porque realmente pues el plano es esta representación en superior tenemos esto un momentico esta representación en frontal y esta representación en lateral si se dan cuenta esas líneas son iguales no o sea esta línea mide 56.5685 y esta también mide 56.5685 porque el cambio es 40-40 por todos los lados entonces esta línea está en longitud verdadera en la vista superior ¿por qué lo sé? hombre por una cosa vean este plano este plano que estoy señalando aquí ese plano es un plano horizontal y los planos horizontales solamente están compuestos por líneas inclinadas y por líneas ortogonales y en alguna vista tienen que estar en longitud verdadera como este plano es ortogonal y se ve en tamaño y forma verdadera en la vista superior esta línea está en tamaño y forma en longitud verdadera en la vista superior si usted puede hacerlo de muchas formas la otra era muy sencilla o sea esta línea ¿cuál es acá? es bueno es esta representación hasta aquí esta línea es paralela con el pliegue lo que pasa es que se me olvidó copiar los pliegues entonces voy a hacer una trampita aquí esos son los comerciales entonces después de comerciales cuando pasemos estas líneas acá seguiremos listo ya terminamos los comerciales y ¿qué es la vuelta? entonces esta línea me representa en la vista frontal esta línea es paralela al pliegue está en longitud verdadera en la vista que está arriba siempre se cumple ¿sí? no es como cuando ustedes rezan y funciona y rezan y no funciona ¿sí? que quede grabado en fin esta línea pasa igual esta línea está representada por esta vertical aquí que es paralela al pliegue entonces si aquí es paralela al pliegue al otro lado de la vista al otro lado del pliegue está en longitud verdadera y lo mismo pasa con esta y esta es paralela al pliegue del otro lado del pliegue en la vista frontal está en longitud verdadera entonces yo puedo partir de cualquiera los tres ¿por qué lo voy a hacer completo? para que se den cuenta de algo mucho más interesante vamos a ver entonces lo voy a hacer desde lateral no, no lo voy a hacer desde lateral o sí no, lo voy a hacer desde superior en superior va a ser mucho más interesante entonces para yo poder mostrar este plano oblicuo en tamaño y forma verdadero primero lo tengo que mostrar como un filo como estaba este plano como estaba este plano y como estaba este plano para mostrarlo como un filo hago una línea de pliegue perpendicular a una línea en longitud verdadera una de las líneas en longitud verdadera es esta entonces en la vista superior en la vista superior esta línea está en longitud verdadera entonces mi pliegue va a ser perpendicular con él o si lo quiere ver de otra forma las proyecciones son paralelas con esa línea en longitud verdadera esas son las dos formas de verlo y estos son los tres puntos de ese plano entonces para mayor claridad voy a colocarlos este va a ser A mayúscula preferiblemente el D del suelo este va a ser B y este va a ser C entonces esa línea esta línea es BC ¿no? entonces esa línea BC va a aparecer aquí como un punto y la proyección de A está sola ¿dónde mido? en la vista anterior o sea en frontal así que vengo y mido este va a ser B la distancia desde este punto que es B hasta la línea de pliegue es no sé cuánto no importa lo subo hasta B y lo paso por la proyección hasta la intersección con pliegue si yo mido la distancia de C que es este punto me da lo mismo y si me da lo mismo pues con este círculo lo tengo solamente ¿sí? ahora mido la de A la altura de A es desde este punto hasta el plácono de referencia o hasta el pliegue como lo quiera ver es esta altura la subo hasta A y la sigo proyectando o sea cojo este círculo y muevo el punto hasta el pliegue ¡upa! cuidado con puntería ahí listo entonces este punto de acá es A y este punto de acá es B y C entonces ¿qué pasa cuando yo uno A, B y C? muy fácil pues vea uno A con B y C ya tengo el plano oblicuo visto como un filo ya lo logré ya tengo todo hecho pero no me voy a quedar solamente aquí no debería hacerlo pero bueno vamos a vamos a terminar ya tengo el plano visto como un filo yo sé que ese es el plano pero voy a proyectar los demás puntos de ese salido caprichosamente bueno que nos proteja aquí lo que sea entonces voy a copiar esta línea y la voy a poner aquí atrás debo extender esta un poco ¿por qué voy a extender esos dos puntos? bueno este punto de acá realmente son dos es este de arriba y el del suelo y este de acá es en la vista superior es digamos que es esta línea pero vista como un punto entonces debo medir pero es muy fácil medir porque es 80 entonces desde este punto hasta aquí no sé cuánto es que medía pero bueno no importa lo coloco en este lugar y hago una línea desde este lugar 80 ahí es y este punto es aquí y esos otros 80 eso que acabo de hacer es el plano de atrás del sólido el plano posterior eso fue lo que logré hacer bueno no es que casi no hay nada ahí voy a hacer esta línea que no debería ser tan larga hasta aquí voy a hacer esta línea muy fácil desde aquí a 45 grados de 40 de largo y empata acá este plano triangular que está aquí es este si ustedes van a decir que como que si pero es así bueno y el espacio interno pues tengo que terminarlo lo que pasa es que todos los detalles no ocultos vean este pasa por acá entonces es la misma línea de proyección y este también pasa por ahí entonces lo único que hay que hacer es terminar acá y terminar acá así se ve ese sólido desde la posición posterior haciendo que el plano se vea como una como una sola línea entonces yo debería extender esto hasta este punto así la línea de proyección y hacer los detalles ocultos eso sí me falta por hacer vamos a ver este punto aquí este punto acá vamos a ver entonces por ejemplo esta línea está unida con esta muy fácil este punto acá está acá es una y copio aquí atrás y estas tres líneas son de la capa oculta que está apagada pero bueno no importa ahí aparece la advertencia y venimos y la abrimos listo entonces debe haber una línea si yo sé que esto está muy extraño ah vean lo chistoso esto se movió ese mouse un pequeño un pequeño quedó en la capacidad no importa selecciono donde está match listo ahí está falta faltará algún punto de ese sólido todo lo demás está detrás bueno entonces igual esta es la representación en filo de ese plano entonces aquí la mente no está hasta acá este lo voy a tirar hasta la primera intersección este puede venir hasta aquí eso no importa esta es la representación en filo del plano entonces hago una línea de pliegue paralela es la representación en filo del plano la voy a empezar por acá que sea paralela a ver paralelo paralelo ahí está ahí la levantó eso no es paralelo a ver ahí está paralelo pero la voy a alargar ahí se pierde la paralela por escalo desde aquí tres veces listo bueno entonces esto se va a volver un problema así que voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar toda la vista junto con esta línea y la voy a mover un poco hacia arriba listo y voy a seleccionar esta y esta tres este aquí y extiendo esto va aquí esto va aquí esto va aquí esto va acá y acá ah este se me olvidó bueno listo entonces las siguientes proyecciones son así proyección perpendicular y sigo y las copio inicialmente en el otro punto del plano oblicuo donde mido debo medir de aquí para atrás entonces lo mejor es que para que no me quede eso muy lejos yo simplemente copio esta línea un poco más cerca y mido desde este plano de referencia es lo mismo puedo medir desde donde me dé la gana aunque para que me quede aquí un poco lejos es mejor hacerlo con esta distancia entonces déjelo lo mejor así entonces este punto es A mido la distancia de A desde el pliegue hacia la vista anterior manténse en cuenta que yo saque el círculo desde el punto hacia el pliegue es lo mismo si yo hubiera tomado y hubiera hecho el círculo en esta dirección pues es lo mismo entonces este punto ¿cuál es? es este viene hasta el pliegue aquí se queda recorto hasta aquí llegó el otro es la distancia de B que es este que está muy lejos yo siempre uso el más lejano primero bueno en ese punto en este caso pero sobre la misma línea de proyección el que está más lejano es este punto recorto para marcar la ubicación y por último mido C que es en este lugar hasta la línea de pliegue hasta el punto hasta la línea de pliegue entonces debe hacer debe formar 56, 56, 85 56, 56, 85 y o milagro 56, 56, 85 ese es el tamaño y forma de raro de ese plano si yo quisiera seguir proyectando los puntos del sólido lo podría hacer en esta vista pero por ahí ya hay unos videos que muestran como se hace eso entonces para no seguir con este video tan largo voy a dejar hasta ahí esto al proyectar aquí abajo pues se va a ver el sólido completo pero va a ocupar este espacio entonces por eso no lo hago ya o es posible correr todo esto pero bueno eso es digamos que arena de otro costal ya quedó el tamaño y la forma verdadera ¿cómo puedo verificar yo? pues ya les dije estas distancias son 56, 56, 85 pues las tres son iguales pero pues véanlos aquí están esta es una longitud verdadera esta es una longitud verdadera y esta es otra longitud verdadera si el plano está delimitado por esas tres líneas en el tamaño y forma verdadera tienen que medir lo mismo porque está compuesto por esas líneas entonces esa es la forma de verificar el asunto ya está 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 ya está